Ella es bella, igual que una estrella Llamas hombre, no vuelve de estrella Y ha puesto tu mirada en el hombre que ama En el hombre que ama, nada la detendrá por ganarlo Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo eres de mamá Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo eres de mamá Macumba, 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 Macumba Bellas rondan las altas estrellas Cosa eres de telenovela Pero esta vez mi amor Te verá en tu encanto Cú, 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 cú Prensará sus en tantos Porque él me ama y yo lo amo tanto Macumba, macumba Tú no lo atrasarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu majer de hechizo, él es de mamá Hoy Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu majer de hechizo, él es de mamá Hoy Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte